8 Fuerzas que Forjan Futuro Summit País Digital 2024 Hola a todos, seguimos en vivo y en directo en este duodécimo Summit 2024 en su segunda jornada y me acompaña Lionel Brozzi, Director Núcleo de Investigación de Inteligencia Artificial y Sociedad ¿Cómo estás Lionel? Bien, muy bien ¿Qué te ha parecido esta jornada y cómo te fue en tu charla? Cuéntame, ¿qué se trató? Bueno, me parece impresionante, de hecho antes de entrar al evento vi todas las exposiciones que hay, los stands y es muy impresionante, en términos de innovación sobre todo y la charla, bueno, me pareció muy inspiradora porque hubo varias charlas antes que la mía de senadoras, de la subsecretaria y muy conectadas entre sí en términos de pensar el futuro de la educación en un contexto donde la inteligencia artificial va a estar cada vez más embebida en nuestra sociedad Hablando de educación, ¿cuáles son los, ya sea las oportunidades y los riesgos o desafíos que nos podemos encontrar en inteligencia artificial pero en el ámbito de educación en Chile? Sí, bueno, a mí me gusta empezar sobre todo por las oportunidades, ¿no? Creo que la inteligencia artificial desde el día, sobre todo la inteligencia artificial generativa que es por ejemplo la inteligencia artificial que está detrás de sistemas como Chachi PT o Copilot nos da un montón de oportunidades para trabajar, por ejemplo, a mí como docente de forma creativa con los estudiantes, ¿no? Incluso los y las estudiantes se motivan mucho más porque utilizamos estas tecnologías en el aula A veces me gusta pensar en cómo activar el pensamiento divergente que en el fondo tiene que ver con ese pensamiento que es pensar fuera de la caja, ¿no? Y estas aplicaciones nos pueden ayudar a tirarnos algunas ideas para crear actividades o generar ideas que estén fuera de la caja y así poder crear nuevos proyectos poder pensar nuevos temas de investigación, entre otras cosas ¿Cómo se pueden comprender de forma quizás más cercana estas herramientas de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación? Mira, herramientas como Copilot o Chachi PT u otros chatbots en general son muy accesibles hasta desde el celular, ¿no? Y Chile tiene una penetración y conectividad de internet muy alta por lo que en general la gran mayoría de las personas puede acceder a estos sistemas Yo creo que los mismos sistemas pueden ser una buena fuente para comprenderlos Es decir, uno tiene que preguntarles de manera adecuada de qué se tratan esos sistemas cuáles son los posibles riesgos, cuáles son las oportunidades Pero claro, no tenemos que detenernos solo en el determinismo tecnológico sino también consultar con expertos, la relación humana, con docentes Ahora, en Chile ha pasado algo, que esto lo vemos desde antes de la pandemia que los hábitos y usos de herramientas digitales por parte de jóvenes en general se dan fuera de las aulas, fuera de los establecimientos educacionales Entonces tenemos que ver cómo incorporar en el currículum formal más actividades que puedan, por ejemplo, alfabetizar a nuestros jóvenes a nuestros estudiantes en términos de oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial no solamente en términos técnicos, sino también pensar críticamente por ejemplo, cómo son los resultados que arrojan estas tecnologías cuáles son los sesgos que pueden tener y cómo podemos aprovecharlas Súper, Lionel, estamos en vivo y en directo Para la gente que está en su casa, ¿cuál es el llamado? El llamado es a no tenerle miedo a estas tecnologías sobre todo en el ámbito de la educación, que es mi ámbito de profesión sino que tratar de incorporarlas y acompañar a niños, niñas y adolescentes en el uso crítico de estas tecnologías es decir, no prohibirlas, pero si no, hacer un acompañamiento bien cercano para poder abordar las tecnologías en términos de oportunidades pero también críticamente Muchas gracias por tu tiempo y desde ya ustedes en la casa lo saben sigan conectados y si no, pueden volver a revivir todo lo que pasamos en este 12º Summit 2024 en el canal de País Digital 8 fuerzas que forjan futuro Summit País Digital 2024 ¡Gracias! 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 Gracias.